¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ihh! Estoy indignado. Indignado porque tú, Humberto Garza, grábatelo aquí en la cabeza. Yo soy el que te va a retirar y te vas a dedicar a dar masajitos ahí a viejitas y a niños. Una cosa es luchar y otra cosa es dedicarse a masajitos para niñas. Tú, hijo de ninja, el 17 de mayo, en Arena Coliseo, en punto de las 5 de la tarde. Yo sé que tú vas a ser el Second, pero ¿sabes una cosa? Yo ya tengo mi Second sorpresa que viene directamente de los Estudios Universal de Hollywood. Y tú, Humberto, de una vez, firma, 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 para que sea la lucha del retiro y no una lucha nada más encadenados. Pero de todas formas, yo estoy listo, encadenados, en jaula, callejera, como tú quieras. Y ¿sabes una cosa? Si tú te metes, hijo de ninja, mi Second va a acabar contigo, porque mi Second no es cualquier Second. Es un Second sorpresita que te tengo ahí grabado. Y yo creo que alguno de los medios ya sabes quién es. Y tú lo sabes tal vez que ya sabes quién es. Y ¿sabes qué? Grábatelo en tu seso hueco, que yo soy y seré el rey. Larga vida. Así va el rey. Muerto Garza. Te veo y prepárate, porque yo estoy más poderoso que nunca.